Bailadores, bailadores, quinto llegó Un tema que me gusta en lo personal Bailadores, bailadores Este tipo de música, jóvenes Comienza la buena salsa, papá El quinto llegó Salsa Ya llegó Michanti Rosa Santos y Ebeni Sanza Aquí comienzan los cruces Sonido Salser Organización P Desde Santa María A Colombo, en el Estado de México Salsa La Salsa Ya llegó el guión y producciones Hoy Ya llegó mi niña a la bar Esa chava, güey Para chiquis y chuletas La gente de Puerto Blanco Señorita Laura Salsa Salsa Ya llegó el negrito de la mecha Su esposa, Tongo Lele El pequeño brazo La mano del doce Se ve los linanes, papá Dice Dice La clave Ya llegó el rojo El tremendo turito Sonido Maneo El nivel del caos presente ya Chulo mi pelón Chulo mi pelón Salsa Ahí viene lo chulo Santo Rey Con el cielo Amado Pal Proyecto de Amado Pal Y chicas clave Jackie Caro Angelitos Forever Canalito Revolución Pescada Vicks Y se Llegó la gente Santo de San Pedro El Alto Torones Hidalgo Borritas En Futuro Llegó la niña Que baila bonito True Imperio Dice Para Tampla Que ya cumplió 25 boletos A ver Sabor Llegó mi chamaco El Donnie Peaks La mano de los andes Presente del blog Y dice Chulo tron Llegó Toñez Esposa Liz La familia Contreras Para mi compadre Borolas de los Reyes Del Colo Fox Mayra Fase 5 El Noble Y el Sopler Es el maldito infierno La clave Señoras y señores Bienvenidos a la fiesta más grande Bienvenidos a la aniversaria de Cibone Ahora Llegó el número 9 de Luis Silucan El Yol Siempre los linares Inmaciones secos de Naucalpa Mis aigados Carnalito Revolución Ya llegó el Sibogato Sibonacho Venida Siborulimixera El Llegrito Junior Sabor Ya llegó el Paso Silponzo Hoy con la clave Pau Sabor Borrachitos locos de mi palta Bajaros y bozolitos Dice Llegó mi bailador Micalonar Y al signo La Farra El Sabor y el Saber Juntos Y Nacía Borracos Alex Llego Yusin